Arquitectura en dos minutos. La Catedral de Notre-Dame. Notre-Dame es una iglesia levantada en París entre los años 1163 y 1260 y su nombre significa Nuestra Señora, dedicada a la Virgen María. A pesar de ser conocida por habitar uno de los personajes más famosos de Víctor Hugo, en Notre-Dame se han celebrado importantes acontecimientos, como la investidura de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. ¿Cómo se ha convertido en el monumento más visitado de Europa? Fue construida según la tradición de la época sin utilizar planos, mediante dibujos poco elaborados y maquetas de arcilla. La estructura estaba perfectamente calculada ya que cada piedra era tallada en un taller y posteriormente transportada a obra, para que pudiera ser pulida y encajase perfectamente con sus adyacentes. Aunque se utilizasen herramientas rudimentarias, se conseguía una precisión milimétrica. Las innovaciones técnicas del gótico, como las bóvedas de crucería y los arbotantes, permitieron una mayor altura en el interior de la catedral y que se abriesen huecos en los muros. Aparecía así la colocación de vidrieras y rosetones que inundaban de luz y color el interior de las catedrales. La cubierta de madera que ha ardido en el incendio de 2019 fue colocada en el siglo XIII, un entramado estructural de roble francés obtenido de unas 20 hectáreas de bosque. En el siglo XVIII fue saqueada durante la Revolución Francesa y sus campanas de bronce se fundieron para hacer cañones. Solo se salvó la campana de Emmanuel, de 13 toneladas. Debido al mal estado en que se hallaba durante el siglo XIX, Víctor Hugo escribió la novela Nuestra Señora de París, quejándose de lo degradado que se encontraba el edificio. Gracias a ello sufrió la reforma más importante en todos sus años de historia, en la que se colocó la aguja central de Violet Leduc. Notre Dame se ha convertido en un proyecto que evoluciona a través de los siglos. Debido a sus reformas, se van añadiendo capas de historia en su esqueleto. Durante el incendio de 2019, todas las televisiones dieron por muerta a la catedral en vez de preguntar a los especialistas. La estructura y las vidrieras han sufrido daños, pero parecen haber sobrevivido. Si en el siglo XIX la catedral se salvó con la pluma de Víctor Hugo, en el XXI ha vuelto a la vida gracias a la impecable gestión de los bomberos, que dejaban que se extinguiera el fuego de su cubierta, enfriando la roca para que el edificio no colapsara. Tras el incendio, la catedral no ha muerto. Y posiblemente nunca lo haga. Solo se ha añadido una nueva fecha a su proceso evolutivo a lo largo de los años. ¿Qué otros arquitectos o edificios te gustaría conocer en dos minutos? Deja tu propuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo.